Cali ha sido el epicentro de la violencia, de la represión y de la masacre de Estado que ha ocurrido en medio del paro nacional del 2021 en Colombia. Gracias por venir y estar acá, y ojalá, no eres sola mi mamá. Están asesinando a los y las jóvenes aquí en Cali. Vea, mire, 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 mire cómo dispara, mire cómo dispara. ¿Y por qué no han matado a todos? No, no tengo palabras. ¿Y por qué no han matado a todos? Los contextos de urbanidad, los rincones de las ciudades, las paredes grafiteadas, dan muestra del atropello sistemático que hubo en contra de la gente. Miren cómo dispara, miren cómo dispara, miren, 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 miren. Están desapareciendo personas. Solamente en este punto van dos personas asesinadas. Esto es un narcoestado. Tenemos de presidente a un paramilitar, una persona genocida. De las voces de los caleños, escucharemos por qué se estaban movilizando. ¿Cuál fue el vacío que dejaron en sus pechos? Todas esas noches de temor, de penuria, de horror que el Estado les hizo vivir a los jóvenes. Y mañana va a ser noticia, porque no importa. Y creo que es lo peor que le ha podido pasar a Colombia por su papel ridículo y de marioneta de Uribe, que es el peor criminal de la historia de Latinoamérica. Es el peor criminal de la historia de Latinoamérica. Cali fue epicentro de una represión y de una masacre sistemática. Pero la historia que cuenta su gente es de esperanza y resistencia. Vamos a ver. Mi sueño es que podamos quedarnos en Colombia, que Colombia sea un país lleno de arte y de cultura y a estos jóvenes que quieren ser artistas, independiente de lo que sean, que sigan sus sueños, que luchen por lo que quieren y que construyamos juntos entre todos, poco a poco, un país mejor, tanto para los artistas como para todas las personas. Cali, aunque es una de las ciudades más importantes en el país, también tiene unos grados de desigualdad muy amplios. Acá hay unos niveles de pobreza amplios también, muy grandes. Y yo creo que el paro lo que hizo fue ese detonante, ese detonante de indignación de la gente, de una insurrección del pueblo que estaba cansado, de que además de que es una ciudad que es muy, digamos, rica por todas las conexiones que tiene con el país, pues hay unos niveles de pobreza muy altos. Por donde está el cinturón de pobreza y de desempleo, están los bloqueos, es decir, en la ladera, es decir, en el oriente de Cali. Esto pasa porque cuando usted se cansa de que le quiten y le quiten y le quiten y no le den, entonces usted estalla, porque pues cuando a usted lo matan con hambre, es más difícil que con un arma. Cali ha sido una de las ciudades donde históricamente se han materializado, batizado la mayoría de contradicciones que tiene el país, como lo son los problemas de racismo estructural, a raíz pues del despojo y del desplazamiento forzado, pues el desplazamiento que ha vivido acá por la ubicación geográfica de Colombia. Que fueron unos jóvenes que se cansaron del gobierno, que se cansaron de las injusticias, de conseguir una entrevista de trabajo para que le pidan mil requisitos, que a la edad que tiene, nunca va a alcanzar a tenerla. Esto es la respuesta, o más bien la consecuencia, a tantos años de negligencia del Estado, a tantos años de empobrecer a la clase popular, de tantos años de no pararnos bolas a la gente que vive en las periferias, en estas zonas de la ciudad. Es vandalismo criminal contra los medios de comunicación y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Porque hay mucha gente, yo por lo menos me encuentro con mucha gente, muy indignada porque estos muchachos, el desorden que tiene la ciudad, los bloqueos y la cantidad de manifestaciones, pero nunca los he visto mortificados, ofendidos, por los bloqueos que significan los ríos sin puentes en tantas partes del país, y puentes que han sido facturados con erario público por sinvergüenzas de cuello blanco. Nunca he visto a esa gente que se molesta tanto hoy y que siente que estos vándalos son insoportables, mortificada por los vándalos de arriba. Por eso es que se robaron mil veces Reficar, Hidritango, Odebrecht, Salucó, tantos y tantos y tantos contratos y negociados que además terminan pagándose con cinco años de cárcel, escarcelables y con casa por cárcel. Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tozudas, tercas. Simbólicamente lo que estamos haciendo es como tratando de llamar la atención y tratando de hacer unos cambios constitucionales y unos cambios económicos de nuestro país. Estamos entregando el corazón y entregarlo no es sinónimo de irnos a matar por esto. Tenemos que poner el pecho, sí, pero va a cesar la horrible noche, como lo dice aquel himno, va a cesar la horrible noche y vamos a lograr ver un amanecer bonito, un sol resplandeciente que es la juventud. Porque yo creo que es injusto que la canasta familiar de todo el mundo tenga un IVA tan alto, de que usted vaya a viajar 200 kilómetros de aquí a otro municipio, a otro departamento y tenga que pagar 5 o 6 pedajes, y costosísimos. Cuando compramos el combustible a altos precios, cuando no podemos comprar ropa porque es cara y no hay poder de adquisición. Cali fue como la primera ciudad que tomó la postura de continuar con el paro, de decir no nos bajamos, como si empezó el 28, continuó el 29, entre el 30 y el primero la gente se fue como organizando más y la gente dentro de sus mismos barrios empezó a adoptar la dinámica del paro con el bloqueo. En la ciudad se presentaron hasta 23 sitios de concentración simultáneos, ejerciendo manifestación ciudadana ininterrumpida, llamados puntos de resistencia, fueron la principal fuente de incomodidad de las estructuras políticas del país en medio del paro nacional. Digamos que en otras ciudades no se han manejado como los bloqueos dentro de cada barrio, de cada esquina, de vías importantes, sino que fue Cali la que lo adoptó. Cali desde hace rato viene, digamos, como catapultándose como una vanguardia antiuribista, de resistencia, de estar en contra, digamos, del establecimiento, del estatus quo. La protesta siempre ha sido pacífica y que queremos reivindicar con nuestras acciones, tanto artísticas como plásticas, musicales y todo este tipo, de que la protesta es pacífica, de que los agentes que están creando el caos no son los protestantes, de que los jóvenes estamos buscando un país mejor. Queremos un país en donde el arte, la música, las artes plásticas, el teatro, la danza, sean apreciados como debe ser. Sin embargo, aunque la represión ha sido fuerte, aunque nos han matado muchas personas, pues digamos que esas políticas de miedo no les han funcionado porque la gente sigue saliendo con más resistencia. Y aquí no hay más personas porque les da miedo. Les da miedo como algún momento me dio a mí, cuando veía a mis amigos y a mis compañeros caer por balas de la policía, por balas del ESMAD. Inclusive la Sijin que ha venido a remeternos. Nos están disparando en zona médica, muchachos. Esa es zona médica y desde aquí nos están disparando. Imagínense, caballero, que uno con 70 años no puede ganarse un bocado de comida trabajando. Yo soy el Bañil, yo tengo 70 años. Estaba trabajando ahora último en ventas ambulantes y el mismo gobierno me rechazó por tener la edad de 70, que apenas se están hasta los 45. Entonces yo le doy muchas gracias a los jóvenes porque si no fuera por ellos nos tenían ciegos porque los jóvenes se despertaron y se despertaron a buena hora porque este gobierno, corrupto. Puerto Resistencia, por ejemplo, obedece a un fenómeno social sin precedentes en Colombia. Es un pueblo que se ha apoderado de subterritorio. Es un pueblo que ha creado soberanía popular. Es gente que ante la carencia de educación reconstruyó un CAI, lo resignificó y lo convirtió en una biblioteca. Son personas que tienen su propia misión médica y han constituido una especie de hospital ante la carencia y la falta de garantías del sistema de salud. Son personas que ante el hambre y la falta de garantías de al menos la comidita del día han creado su propia olla comunitaria. Es decir, es como si fuera un pueblo soberano dentro de un pueblo soberano. Un fenómeno social que reivindica, que sana, que reconstruye y resignifica la vida de las personas en Cali. Esto es lo que ocurre en el paro en medio de una cosmovisión de solidaridad, de cooperativismo y de capacidad organizativa. Así es como se transforma la cultura, como se transforma el pensamiento e incluso como se crean los propios monumentos en físico, en alma y en pensamiento de una ciudad como Cali. Mirenla. Sacúdanse, por favor. Ustedes son parte del problema. Todos somos parte del problema. Esto no es un lío de los muchachos. Nosotros le dejamos un lío a los muchachos. Porque nosotros no fuimos capaces de plantarnos a tiempo para que este país no se lo comiera a unos cuantos que quieren vivir del país y no en el país y con el país. Muchas personas denuncian ser víctimas de falsos positivos judiciales. Es decir, fueron detenidas sin pretexto legal o legítimo alguno y ahora les imputan cargos como terrorismo e intento de homicidio. La pelea jurídica continúa. ¿Cómo es posible que les roben billones de pesos y eso no sea terrorismo? Que sea aguantar un pueblo de hambre y no sea terrorismo para unos jóvenes bloquean una calle y ya les quieren meter 15 años de cárcel. Entonces, si no somos capaces de apoyarlos y de protegerlos y de defender su derecho a la protesta, que es un derecho legítimo, por lo menos no los condenemos. Por lo menos seamos respetuosos, seamos mínimamente decentes en nuestra manera de pensar. Por eso no nos vamos a retirar porque hasta que no nos digan que cuando terminemos el paro no nos van a buscar en sus casas, no nos van a cerrar. No vamos a dejarnos en nuestras casas tranquilos. Se logra que hoy en día unas personas que no sabían por qué estaban empobrecidas, por qué estaban sintiendo todas estas problemáticas, entienden que es un tema de clase, entienden que es una problemática política, salen, lo entienden y hoy en día hay prácticamente una jurisdicción ciudadana sobre las mismas calles, una soberanía. Esto es soberanía del barrio, soberanía popular, sobre lo que le pertenece y que paradójicamente o que más bien atrevidamente se le ha quitado, se le ha arrebatado. Hoy yo veo esto como una expresión de eso, de empoderamiento popular, del territorio. Que no vamos a parar de luchar, que la lucha si tiene que demorar años, que demore años, si tiene que acabar en dos días, acaba en dos días, pero siempre buscando el triunfo. Sacrificios hay que hacer muchos, pero todo va a valer la pena cuando logremos lo cometido y será en vano cuando salgamos de las calles y nos refugiamos nuevamente en el trabajo indigno que nos han dado. En ningún momento de la historia los derechos y las victorias de la gente se ganaron sin hacer nada. Que los esclavos dejaron de ser esclavos con alboroto, que se acabaron muchos reinados con el alboroto de la gente, que se cayeron muchos presidentes con el alboroto de la gente y que han caído regímenes, que han caído muchas cosas con la rebeldía y que tocan ser rebeldes para que esto cambie y aquí estamos en una rebeldía tratando de organizarla cada vez más, diciéndole a la gente que quizá con esta generación Jaime Garzón podría estar un poco más tranquilo porque los jóvenes estamos asumiendo la dirección del país en las calles. Nuestros impuestos son los que pagan los salarios. ¡Vámonos! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Garantizar hoy el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública. ¡Gracias a Dios! 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 Y nosotros no somos vándalos, yo soy estudiante, yo estoy estudiando sistemas, quisiera estudiar más cosas, pero no, la oportunidad en este país no la da, y no quisiera irme porque yo nunca abandonaría a mi tierra. Mi tierra yo no la abandono, antes la ayudaría a sacar adelante. Ellos no tienen razón. Un paramilitar para mí nunca tiene razón. Una producción de Cofradía para el Cambio. Que en vez de invertir, que en vez de mandar tanto batallón y tanto ejército para matarnos, que mande más libros para leernos. Menos balas, más libros, más educación. Que todos nos eduquemos, de un libro. Que no dé armas, que dé libros para que los muchachos se... Empiecen a socializar y a comprender lo que está pasando en realidad en estos momentos. Empiecen por la educación, menos balas y más educación. Y a la salud hay que invertirle. Así como le invierte al ESMA y en esos momenticos le está cambiando de uniforme a la policía, eso lo hubiera hecho con la parte de la salud. Y verás que tendríamos los mejores médicos y tendríamos los mejores hospitales en Colombia. y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión. Que ya deje de matar a nuestros jóvenes, que deje de matarnos y que por favor ya se siente a dialogar y a escuchar realmente a las personas que tienen que escuchar y no a los mismos de siempre.